Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Uy, qué cosa más chula! Parece la bandera también de algún país. Vale. Bueno, aquí veis matices de la textura y de todo, ¿no? Está como Alfredo, ¿eh? Está un poco duro también de textura. Vamos para allá. ¿Veis por dentro? Parece un poco un nigiri, ¿no? Parece sushi. Mola pintaza, la verdad que sí. Mira, tiene buena pinta, ¿eh? Turrón de frambuesa. Vamos a ver. El siguiente, ¿cuál sería? Pues yo tiraría por el de frambuesa. ¿Qué me decís? Yo tiraría a por la frambuesificación. Turrón de frambuesa. Frambuesa. Este visualmente también va a estar bastante chulo. ¿Qué tiene este turrón? Es un turrón diverso. Ah, con el marido de la Pedroche, ¿no? Turrón diverso de frambuesa. Lleva azúcar. Qué novedad, qué raro, ¿no? Almendra. No sabemos cuánta. Frambuesa, un 13%. Vale, si veis la distribución de ingredientes, que antes era todo pasta de cacao, manteca de cacao, tal. Este quizá no da la sensación de que tenga una cobertura, luego otra capa. No da la sensación de que sea en tanta fase viendo los ingredientes. Parece algo más sencillito. Luego veremos, ¿no? Frambuesa, 13%. De la cual, pues, se ha hecho la frambuesa, jarabe de azúcar invertido, cobertura de chocolate negro, pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, invulgente. Es decir, ves que se repiten todos los ingredientes. Aroma de vainilla. Agua, jarabe de glucosa. Azúcar violeta. Ojo, ¿qué es esto? Azúcar violeta. Azúcar cristalizado. Agua y colorantes. E120 y E133. Y aroma. Azúcar invertido. Espesante. Pectina. Interesante. A ver esto qué textura le deja. Ácido delante. Ácido cítrico. Otra vez, sorbato potásico. Colorante 120. Blablabla. Si queréis, vemos el azúcar, que de nuevo va a ser un disparate. 50 gramos de azúcar. La madre que me parió. La madre que me parió. 50. O sea, la mitad del 50 gramos de azúcar. Bueno, pues me pongo la pantalla gorda. Oldie cam. Que no, Oldie fans. Guarros. E133 es azul brillante. Claro, aquí ya tienen que ser colorantes, pues, de unas tonalidades más azuladas, ¿no? De mantocianos y todo esto. No sé si serán de origen natural o no, pero bueno, ya no son tan rojos. O sí, espérate. Tienen que ser de tonalidades rojizas y azuladas. Un poquito, ¿no? Vamos a ver qué tal. Estoy yendo a la mesa de estiércol aquí, de mierda. Vamos a para allá. Ah, para allá. Ese turrón de frambuesa que, ojo, aquí no pone como los demás trufa o tal. Pone mazapán de frambuesa con azúcar de flor de violeta. O sea, esto es una absoluta locura. Aquí ya vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Procedemos a abrirlo. Open. Open the door. Hold the door. Vale, me estoy cargando el plástico. Fabuloso. No me importa. Uy, qué chulo, qué bonito. Tiene aquí un poquito de frambuesas y de frutos rojos del bosque. Uy, qué cosa más chula. Mira. No hay mucha fantasía. O sea, no hay sorpresa respecto a lo que vemos en la portada. Más o menos lo que parecía, ¿no? Parece la bandera también de algún país que no lograría identificar. Y vamos a abrirlo. Vamos a pegarle el tajo. Le meto el tajo. Ya se ha escuchado, ¿eh? Me ha asustado. Me ha acojonado. Me ha acojonado el ruido. Qué tonto soy. Me ha asustado que flipa. Procedemos a sacar esto de aquí. Vale. Ahí sí, ahí. Bueno, aquí veis matices de la textura y de todo, ¿no? No te agrede el tajo. El tajo cruzado fue muy efectivo. Machamp se debilitó. Vamos aquí. A ver. Está como Alfredo, ¿eh? Está un poco duro también de textura. Vamos para allá. ¡Ojo! ¿Veis por dentro? Parece un poco un nigiri, ¿no? Parece sushi. Lleva con un poquito de mermelada de fresa o algo así. Está un poco blandengue. Mola pintaza, la verdad que sí. Mira, tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a ver. Turrón de frambuesa. Parece de textura como membrillo. Parece un poquito así diferente, ¿no? Parece más sencillo que el otro. Este es menos, por así decirlo, menos pretencioso, ¿no? Vamos a ver. Sorprendentemente está menos dulce que el otro. A pesar de llevar 50 gramos de azúcar. Mira, lo he mordido justo a la mitad porque tiene dos fases. Lo del centro es como más gelatinoso. Lo del centro parece como mermelada. Una especie de confitura ahí compactada. Y lo de los lados está más duro. Está rico, ¿eh? Pero está menos dulce y menos sabroso que el otro. El otro me ha gustado un poco más. Por eso los otros eran trufas y este era mazapán. ¡No es verdad! Gracias por recordármelo, me lo he dado a salamander. Aquí pone mazapán. Sabe a mazapán. Sabe a yo a lo que está sabiendo. Lo de los lados, lo del centro es como una mermelada. Y lo de los laterales, que ya me comí el otro lado, es como una especie de mazapán. Bueno, no está mal, ¿eh? Me está subiendo la glucosa en sangre. El de frambuesa me ha gustado menos. Luego haremos el ranking final. Me ha gustado menos que el de limón este. Es que visualmente ya ha sido la leche. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!